Belén Esteban ha parado en seco a su madre en el De Luz por atacar en directo a Telecinco. María del Carmen Menéndez no esperaba la llamada de su hija, pero accedió sin problemas a hablar con el De Luz. Belén Esteban, muy emocionada, quiso mandarle un mensaje de agradecimiento a su madre. Yo nunca he hecho esto, pero te quiero agradecer la paciencia que has tenido conmigo durante todos estos años y todo lo que te has tenido que tragar. Nunca has hablado de mí, decía la colaboradora, que le preguntó a su madre qué es lo que supone para ella sálvame. María del Carmen respondió con total sinceridad a la cuestión de su hija, tanto que acabó cargando contra la decisión de la cadena en cancelar el formato. Quiero dar las gracias en mi nombre y en el de todas mis amigas, y en el de todas las personas mayores a la fábrica de la tele. Es que nos habéis hecho una putada quitándonoslo. A mí lo primero que me pregunta la gente es que por qué quitan sálvame. Lo que no se esperaba la colaboradora es que su madre estallase contra los nuevos contenidos propuestos por Mediaset para la próxima temporada. Pues seguir viendo Sálvame, porque yo no creo que la fábrica de la tele nos haga la putada de tenernos cinco horas viendo tonterías y gilipolleces, decía la madre de Belén Esteban, teniendo que ser rápidamente cortada por su hija, que medio se reía. No, eso no digas mamá, porque vienen programas y la gente también los necesita. Eso no, decía Belén a su madre. Dime en comentarios qué piensas de lo que cuenta la madre de Belén. Dale a me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.